En este momento yo les he dicho a ustedes, buenos días, buenas noches, en el momento que salga el programa, hoy hablo de un descendiente mapuche, le digo que está muy contento mi corazón, muy contento mi pensamiento de estar aquí reunido, en este momento convocado para este parlamento de muchos hermanos y de diferentes etnias de la tierra argentina, porque justamente no existe únicamente el mapuche, es el que normalmente conocemos en la zona de la provincia de Buenos Aires, en el sur, o quizás ocupando una parte grande de nuestra república argentina, pero existen muchas comunidades, son 13 etnias las que tienen las mismas necesidades que tenemos el mapuche, por eso el de ser propio de este país.